Música Seguimos en Tu Médico en Vivo a través de Televisora del Táchira. Les recuerdo que ustedes pueden ver la señal de Televisora del Táchira a través del streaming www.televisoradeltachira.com En cualquier parte del mundo con la fluidez de la señal de internet. Que usted tenga y usted puede tanto en su dispositivo, en su móvil celular, en su laptop, en su computadora, en cualquier parte del mundo pueden ver la programación completa. Por supuesto también con Tu Médico en Vivo de Televisora del Táchira. Hoy estamos hablando de medicamentos, cómo tomarlos. Y hay una pregunta muy frecuente, Saily, en nuestras consultas. En nuestro WhatsApp, en nuestra mensajería de texto, es frecuente que el paciente pregunte. Tengo un medicamento hipotensor o el acetaminofén o cualquier otro medicamento, pero está vencido un mes. Háblanos un poquito tú como farmacéutica de la fecha de caducidad. ¿Es igual para todos los medicamentos? ¿Tenemos que acatarla al pie de la letra o hay cierta flexibilidad en relación a ella? Bueno, realmente, por eso se establece la fecha de caducidad. Deberíamos apegarnos a esa fecha, porque es lo que nos garantiza la estabilidad del medicamento. En la actualidad, motivado a la escasez, a la falta de recursos, pues han salido muchas vertientes, digámoslo así, donde los pacientes han optado por el uso de medicamentos después de la fecha de vencimiento. Realmente no podemos decir si va a cumplir el efecto esperado, porque pues para eso existen estudios donde se hacen los estudios, los análisis físico-químicos que me determinan realmente la estabilidad de él. Después o posterior a esa fecha pudiese presentar algún efecto, pero no realmente el esperado. Entonces, pues yo soy una de las personas que me apego a que mantengamos los medicamentos, pues los usemos hasta el momento de fecha de vencimiento. ¿Podrían ir perdiendo potencia, la efectividad, de repente no hacer daño, pero tampoco sostiene el beneficio? Pero tampoco es efectivo, si el tratamiento es, digámoslo así, por cinco días, lo indicado por el médico tratante, pues pudiesen pasar una semana y empezar a ver los efectos, o posiblemente no haría ningún efecto y entonces realmente se perdería el seguimiento del tratamiento. Yo quería acotar y para complementar lo que decía la licenciada, es que a veces las personas pues inician un tratamiento y no consumen todo el tratamiento, porque compraron más o la caja traía más de los días que tenía, entonces esos, ahí a veces son los problemas, porque la gente a veces guarda eso, ¿no? Lo guarda y no lo vuelve a usar cuando vuelve a tener una patología, una enfermedad muy parecida, entonces ahí es importante. Y a veces las cajitas las botan y queda el blister y en el blister a veces no se ve la fecha de vencimiento. Entonces es importante conservarlo en su caja, porque la caja sí tiene la fecha de vencimiento. Otra cosa es con relación a las suspensiones que se preparan, esas suspensiones, claro, tienen una fecha de vencimiento que duran un año, dos años, pero una vez que se preparan, como por lo menos los antibióticos, ellas sí no se consumen, sí han pasado tres días, deben descartarse, porque esa reconstrucción no dura para siempre. El compuesto dura cuando está en polvito, en polvo, sin reconstruir, pero una vez que se reconstruye, sí tiene que desecharse cuando pasen varios días. Yo creo que la recomendación, una conclusión de este programa con expertos en medicamentos es, vamos a cumplir la fecha de caducidad. Pero sobre todo yo creo que los antibióticos es fundamental el tema de la fecha de caducidad. Pudiera haber más importancia o menos importancia con otros medicamentos, pero yo creo que los antibióticos es muy importante no consumirlos después de la fecha de vencimiento, porque como tú bien dices, pudieran no tener el efecto que buscamos y una infección hay que tratarla pronto y hay que tratarla de manera efectiva. Sí, porque se va haciendo, se va complicando. Efectiva. Ahora, Omar, tú has tocado un tema importante, porque muchos de nuestros televidentes y en ciudades cercanas a nuestro estado Táchira, se suelen vender medicamentos el blister sin la caja. Y el blister, que es el estuche donde vienen, que generalmente es de color plateado, y eso no es un capricho, es hecho de aluminio y de un material que impide que la luz incida directamente sobre los medicamentos, porque la luz tiene un efecto que va deteriorando la potencia del medicamento, lo va degradando, y también el color ámbar de los frascos, donde vienen los jarabes, donde vienen los antibióticos en suspensión, tampoco es un capricho, porque también se intenta evitar que la luz incida sobre ellos. Ahora, si tú vas a guardar un medicamento, Omar, en tu casa, porque te sobró, porque compraste más de lo que necesitabas, ¿dónde debería guardarlo para tratar de que ese medicamento me sirva en una próxima oportunidad? Sí, la gran mayoría de los medicamentos en su envase, porque es importante no solamente regirse de las indicaciones que le da el médico, porque cada medicamento por dentro tiene un prospecto, en donde tiene también algunas recomendaciones y sobre todo la parte de la conservación, entonces casi todos dicen que deben conservarse en un lugar fresco, ni muy caliente, ni húmedo, la gran mayoría de tabletas, pero hay medicamentos que deben conservarse en la nevera, ellos lo dicen, porque o son un producto biológico, o es una vacuna, o porque se van a degradar mucho más rápido si no se conserva. De hecho, en las farmacias, las farmacias deben tener disponible o deben estar preparadas para conservar esos medicamentos, sobre todo aquellos que tienen que mantener la cadena del frío, desde que salen de la fábrica hasta que el paciente lo va a consumir. Difícilmente se puede mantener esa cadena de mantenimiento, digamos, de protección del medicamento, cuando te venden un blister en la calle sin caja. En un puente. Sí, en un puente o en la calle, cuando tú no sabes realmente, a veces no tienes idea ni siquiera del laboratorio que hizo ese medicamento. Yo pienso que es delicado esto, yo entiendo que en un país con una situación de crisis económica, buscamos todos, ustedes, nosotros buscamos la economía, pero la economía no puede pasar una raya amarilla, no puede pasar un límite detrás de la cual hay un medicamento de dudosa procedencia, un medicamento que no sabemos dónde se hizo, si se hizo con la normativa mínima básica para que sea un medicamento seguro, con lo cual, vuelvo a insistir, al igual que en el segmento anterior, es importante comprar los medicamentos en sitios que de verdad estén, que cumplan la normativa nacional e internacional vigente, como lo es la farmacia del Centro Clínico San Cristóbal y muchas farmacias en la ciudad, pero no comprar los medicamentos en la calle, y mucho menos con blister que no están en su caja y que no tienen ningún tipo de protección. A la vuelta vamos a conversar un poco de los medicamentos de marca, de los medicamentos genéricos y de otros temas que ustedes siempre preguntan en nuestras consultas. Estamos presentando Tu Médico en Vivo a través de Televisora del Táchira, vemos nuestros comerciales y regresamos para seguir con ustedes en este, su programa, Tu Médico en Vivo. ¡Gracias!